Este es el segundo año que los nicaragüenses no tienen nada que celebrar, así lo expresó Brenda Gutiérrez, presidente del Comité Proliberación de Presos Políticos, quien lamentó que el gobierno no muestre voluntad en liberar a los más de 160 presos políticos. Yo creo que este es el segundo año que nosotros los nicaragüenses no tenemos nada que celebrar, seguimos bajo una represión y seguimos manifestando la libertad de los presos políticos. Yo creo que ante una crisis por la cual estamos viviendo, mientras el gobierno no salga del poder, nosotros los nicaragüenses no tenemos nada que celebrar. Es un segundo año que miles de familias estamos pasando con una silla vacía. Nosotros nos sumamos al dolor tanto de los familiares de presos políticos como los familiares que han perdido a un ser querido. Es doloroso saber que el año pasado para esta fecha éramos múltiples las familias que llorábamos por un preso político y por un muerto, un asesinado directamente. Y ahora nuevamente seguimos. Muchos pensábamos que para estas alturas ya no íbamos a estar con presos políticos, ya no íbamos a estar con esta represión, pero miramos de que la situación no ha cambiado. Lo único que cambió es la cantidad de presos políticos que tenemos menos, pero aún así cada día suman más las cifras de las que estamos presentando y demandando la pronta libertad de ellos. Las festividades en Nicaragua mermaron desde que fueron asesinados los primeros estudiantes que alzaron su voz en contra del gobierno. Pues la verdad es que desde que se empezó la crisis en Nicaragua hemos venido, no solo los ancianos éramos afectados, sino que toda la población nicaragüense. Ya desde que los jóvenes se levantaron a proteger prácticamente a sus abuelos, a los abuelos les llamamos nosotros culturalmente, y por haberse levantado fue que se nos vino esta desgracia, podríamos decir. Ahora vivimos bajo un luto. Mientras nosotros no cambiamos esta situación, vamos a seguir llorando a nuestros muertos, vamos a seguir demandando justicia para los culpables, tanto aquel que dio la orden como el que la ejecutó, y nosotros vamos a seguir demandando la libertad de todo Nicaragua. Es triste saber de que se haya presentado en Nicaragua una situación de la cual ya habíamos vivido años anteriores, en donde se perdieron más de 40.000 jóvenes. Ahora vemos de que nuevamente la juventud está siendo afectada, y es ilógico saber de que estás prácticamente matando el futuro de Nicaragua. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Gutiérrez asimismo expresó palabras de solidaridad para todas las madres que hoy sufren en no poder abrazar a sus hijos libremente. Bueno, en lo personal les mando un abrazo, les mando fortaleza, y les digo de que por favor tengamos fe, tengamos mucha fe porque esto va a pasar. Así como yo no miraba una luz en el camino, yo sé que ellas están pasando por la misma situación, pero la fe es lo último que debemos de perder. Tengamos fe de que pronto esto va a acabar, de que pronto todos sus seres queridos van a estar en libertad, y que pronto todos nosotros los nicaragüenses vamos a tener una razón para celebrar que va a ser la justicia y la libertad en nuestro país. ¿Qué necesidades ahorita en cuanto a la demanda de la liberación de los presos y el gobierno se mantiene en esta negatividad? Tenía entendido que habían anunciado hoy un plantón en la modelo, en donde iban a ir los familiares que no iban a recibir visita especial, se iban a ir a plantar hasta el amanecer para poder seguir presionando para la libertad de sus familiares presos políticos.